Bueno, creo que se está corroborando lo que desgraciadamente dijimos durante mucho tiempo. Hay una mirada del país desde el obelisco que no ve con precisión las realidades distintas que tiene nuestro país. No es lo mismo agregarle la tarifa energética o de gas a una ciudad como la de Buenos Aires que pagaba escasos pesos por las facturas, que tenía subsidios cruzados, que las empresas funcionan de otro tipo que hacerlo en una provincia como la nuestra. No es lo mismo el hecho del ajuste cuando impacta en el empleo en una ciudad como la de Buenos Aires donde hay un vigoroso comercio, donde tal vez uno pierde trabajo a la mañana y a la tarde ya tiene la suerte de conseguir otro y tal vez en mejores condiciones. En una provincia como la nuestra cuando perdés el trabajo o recuperarlo cuesta mucho tiempo y espero que el gobierno se ponga rápidamente en la dinámica de generar trabajo, de atacar la inflación, de empezar a mirar el bolsillo de los que menos tienen o de los que están fuera del mercado de trabajo porque si no la situación se va a volver muy crítica. ¡Gracias!